Saludos my brother, como están? Espero que estén super super bien Oigan mi gente, el día de hoy les voy a contar una historia chévere, una historia épica Les voy a enseñar que lo que fácil llega, fácil se va Yo les digo esto mi gente, porque les voy a contar una historia que me pasó con una supuesta novia Que yo conseguí o que un amigo me ayudó a conseguir Recuerda suscribirte al canal, recuerda activar la campanita Y recuerda dejarme ahí abajo en los comentarios una historia que te ha pasado O si tú me quieres contar una historia y quieres que yo la cuente en un video Te voy a dejar mi número para yo poder contar tu historia Así que míralo ahí el número y está también en la descripción Así que sin más preámbulo, quédate hasta el final porque vendrá algo épico Así que sin más preámbulo y sin más prólogo, comencemos Ustedes saben que cada amigo siempre tiene un amigo que es sabroso Un amigo que siempre consigue muchísimas amigas Un amigo que siempre está de labioso y eso Sin embargo, yo tenía un amigo, lo tengo O sea, a él le gustaba ayudarte, conseguirte una novia o algo Sin embargo, le he dicho yo un día, oye loco, no tengo novia, no tengo un par de años sin novia Ustedes saben que cuando uno no tiene novia, no se le pega ni una monca Hasta que tú no consigues, desde que tú consigues Y una vez te pegan pilas de mujeres Sin embargo, me dice así, yo tengo una amiga en la escuela Ya, puede ser que te ponga para ti, que yo, está todo, está bien, nítido Un día me la presentó, nos saludamos, un poco atajé, mi papá Solo nos saludamos, pasó más de ahí, bien Había una actividad en secuela, como una fiesta o algo, ¿verdad? Entonces, yo me puse una pinta chéverísima Me puse un un air rojo que yo tenía, un pantalocito tubito Y una camisita bacanísima, apretadita Y cogimos para allá un grupo, cogimos para allá, éramos cuatro Muy bien, cogimos para allá El amigo mío, quien me consiguió, o quien me presentó la amiga Tenía a su novio también, los otros no tenían, también iban en búsqueda Pero como ella yo hubiera hablado con la muchacha, como ella me había presentado Como ella me había dado mi nombre, ella le dije Bueno, mi gente, esa es la mía, con esa yo voy a la cotona Está bien, estamos en la actividad, la muchacha gozando Va, 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 llegó la muchacha, muy bien Dice, amigo mío, el chamaquito ahí, ¿qué es lo que ponga? Dime, te va a poner para adicción o no Dice la tipa, dile que me espere en ese baño Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así tan rápido? Nada, mi gente, cojo yo para el baño Porque la tipa me dio la coordenada Estoy esperando a mi tipa y yo y mi madre ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Pues yo, tú sabes, unos carajitos Entiendo, yo tenía como 16 años por ese tiempo, 15 por ahí Papá, espera mi tipa ahí, pensé Toda la cosa que se puede pensar Como adolescente, ustedes saben el qué La tipa entró mi gente por el baño Muy bien, estamos ahí besándonos Hablando, que tú me gustas mucho Diciéndonos, los dos, ¿no? Que tú me gustas mucho, yo también Pero mentira, mi gente, yo la estaba conociendo La tipa, en realidad La tipa me caía bien Porque tú sabes que uno como hombre Uno siempre, cualquier tipa que se vea bien Linda, le cae bien Aunque tú no estés enamorada de esa persona Tu objetivo, entiendes, tú Por lo menos darle un beso Y ese era mi objetivo Porque la tipa de realidad Yo la estaba conociendo No me gustaba nada Y papá, dándole un besito Papá, papá Y escuchamos un murmullo, ¿verdad? Ahí afuera ¿Qué estará pasando? Digo yo, en mi mente Pero estoy con mi tipa Dándole su besito Y eso no pasó más nada de ahí Solo fue besito Sin embargo, mi gente Hay un murmullo, papá Y va el pan amigo Papá, y me toca la puerta Solo tú, sal de ahí Que hay un pleito Ahí mi madre Cuando nosotros salimos, mi gente Yo veo silla por aquí Silla por allá Oye, me parecía el pleito del PLD Silla por aquí Puño por aquí Puño por allá Puño por aquí Le digo yo A los amigos míos ¿Qué pasó? Me dicen muchachos Todo pregunta Tú no me cae un pleito Vamos de aquí Y nada Salimos corriendo No pude despedirme de la tipa No pude cogerle el número a la tipa Ya ustedes saben No pude con la vuelta Y nada mi gente Y salimos para afuera Cufriendo asiento y pido Con el poco, papá A uno le tiraron una botella Se la pegaron Los pana mío Nos dividimos Uno conió por un lado Uno conió por otro Y nos juntamos Cuando llegamos al barrio Y cuando llegamos al barrio Estamos haciendo los cuentos Ni a ella, loco Tú en mangadera Y nosotros aquí Cociendo muchísima lucha Nosotros asustados Preocupados Para que no nos den gol Para que no nos peguen Un sillazo Y tú en mangadera En un baño El único coronal Que fue del tú Que yo cuándo Yo no tengo el acuerdo No entiendes Yo coroné Y nada mi gente Está bien Después pasaron un par de días La tipa tenía Una hermana Por casualidad Que vivía cerca O sea Que tenía familiares Que vivían cerca Ella vino Nos dimos un par de besitos Papá papá Y un amigo mío De esos que estaba En esa actividad También era novio De la hermana de ella Entiendes Que se la consiguió aquí Y nada mi gente Ustedes saben Que para ese tiempo Era un problema Tener celular ¿Entiendes? Uno usaba Era MySpace Y era por la computadora De un amigo que tuviera ¿Me entiendes? Que la familia Pudiera ser pudiente Sin embargo Voy al caso Que lo que fácil llega Fácil se va Nada La muchacha Ese día que llegó Que vino aquí Nos dimos un par de besitos Papá papá Está bien Después de ahí mi gente Era súper difícil Yo poder verla a ella Nada Pasaba por su casa Iban Que la abuela me está ahí Que no se puede Que no podemos Que se veía cuánto Y nada mi gente La cosa se fue muriendo Se fue muriendo La poca pasión Que teníamos Entre los dos Se fue muriendo poco a poco Porque ella supuestamente No podía salir Por la abuela Que se yo qué Muy bien Así como nosotros No hablamos Para nosotros besarnos Para nosotros Supuestamente acariciarnos Para nosotros decirnos Que no queríamos Así mismo No hablamos Para nosotros terminar Sin ella decirme Terminamos Sin yo decirme Terminamos Aunque creo que Nunca llegamos a ser novios Porque no hablamos Porque no hablamos Ni nada Ni nada Mira tú en 2009 Yo si tú no yo no Nada Eso se fue a mangar Y ya Que le dije Al principio Mi gente Que lo que pase Llega Fácil Y se va Mírenlo ahí Ya ustedes vieron El ejemplo Esa tipa Yo no lo che Para yo conseguirla No le digo Torra Como decimos Los buenos dominicanos Nunca nos sentamos A hablar Para plantar Una relación Entonces Que usted aprende Con esto O que aprende Con mi gente Cuando ustedes Conocen a alguien Si ustedes No lo quieren De verdad No se involucren Porque puede pasar Algo peor Puede pasar Que usted se enamore Después Y puede pasar Que la tipo No esté enamorado De usted Que sea Un manga Como un meme Canta por ahí Perdón Que se apaga Una luz Vérense Ustedes veían Que estén Hablando O conociendo A una chica Inmediatamente A esa chica Que le dio Que usted Revísese O revísela A ella Que eso No va a funcionar De un millón A una Puede ser Que funcione Pero así No va a funcionar Esta chica Usted chico Trate de luchar Ponga la cosa Difícil Para que la pueda Valorar Porque lo que fácil Llega Tú no lo valoras Porque llegó fácil Tú no sabes Lo que es un sacrificio Entonces Es mejor conseguir La cosa con sacrificio Porque así Tú vas a valorar Esa cosa Que llegó A tu vida Nada mi gente Esta historia Sé que va bastante corta Pero eso fue lo que me pasó Eso fue lo que yo Pude aprender En esa historia Espero que ustedes Aprendan de esto Y recuerden Que la cosa Que fácil llega Fácil se va Recuerda suscribirte Al canal Recuerda activar La campanita Recuerda darle like A este video Y recuerda Que subimos un video Lunes Miércoles Y viernes Así que yo te salve Mi gente A las 5 Siempre Así que Le quiero mucho Nos vemos en el siguiente Chéu 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 Chéu